Hola chicos, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy vamos a tocar el tema de los agujeros y la base del cráneo. Espero que disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Este video principalmente lo haremos con fines didácticos para mencionarles cuáles son los principales agujeros que se encuentran en la base del cráneo y en cuáles pisos están cada uno de ellos. También vamos a discutir cuáles son los agujeros más importantes porque hay muchos agujeros en el cráneo, pero no todos tienen la misma importancia. Tienen que aprender la localización de esto, también cuáles son las estructuras que atraviesan dichos agujeros. Vamos a comenzar con la identificación de los agujeros de la base del cráneo. Vamos a estudiar este agujero con relación a los pares craneales que lo atraviesan y así le daremos mayor importancia a cada uno de ellos. Esto que corresponde acá son múltiples agujeros y esa estructura que se encuentra aquí en el piso anterior de la base del cráneo se denomina lámina cribosa. Por la lámina cribosa pasan los filetes de nervio infratorio correspondiente al primer pal craneal. Pasamos al siguiente agujero que se encuentra localizado entre el piso anterior y el piso medio de la base del cráneo. Entre la lámina del efenoides y el cuerpo del efenoides. Esa estructura que se ve ahí corresponde al conducto óptico. Conducto óptico que lo podemos evidenciar en la cara interna del cráneo. Podemos evidenciarlo también desde la cavidad orbitaria. Miren, eso que se ve ahí es el conducto óptico desde la cavidad orbitaria. Por este agujero pasa el segundo pal craneal que es el nervio óptico junto con la arteria oftálmica. Pasamos al siguiente agujero en orden de emergencia de los pares craneales. El siguiente agujero es ese que se observa a este nivel, venlo ahí, desde la cavidad endocraneal. Y lo podemos evidenciar en la cavidad orbitaria. Este agujero comunica la cavidad orbitaria con la cavidad craneal. Ese que se ve ahí, ese agujero, se denomina hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal, también llamada fisura orbitaria superior, por ahí discurren los pares craneales. Número 3, que es el nervio óculomotor. El número 4, que es el nervio patético o troclear. El ramo oftálmico del trigémino, que es el nervio B1. También pasa por ahí el nervio agducens y la vena oftálmica superiores. Esas son las estructuras que atraviesan la hendidura esfenoidal. Para fines de exámenes, usted puede aprenderse de esos pares craneales en ese mismo orden. Tercer pal craneal, que es el nervio óculomotor o motor ocular común. Cuarto pal craneal, que es el nervio patético o troclear. Quinto pal craneal, que es el ramo oftálmico del quinto específicamente. También el sexto pal craneal, que es el nervio motor ocular externo o agdús. Estas son las estructuras. Pasamos ahora al siguiente agujero, que se encuentra también en la cavidad endocraneal. Y ese es el agujero. Se denomina agujero redondo mayor o agujero redondo. Se encuentra localizado debajo de la hendidura esfenoidal. Y por ahí pasa el nervio maxilar, también llamado B2. B2, porque es el segundo ramo del nervio trigémeno. La B corresponde al número 5, que sería el quinto pal craneal. Posterior y lateralmente, el agujero redondo, este que es acá, que corresponde al agujero oval. Miren la forma que tiene. Agujero oval se encuentra en el piso medio de la base del cráneo. Específicamente en el ala mayor del esfenoides. Al igual que el agujero redondo. Por ese agujero oval pasa el nervio mandibular y la arteria meningia accesoria. Miren acá. Ese que se ve en la cavidad externa corresponde al agujero oval. Agujero oval, que mencionamos, cuáles son las estructuras que lo atraviesa. Posterior y lateralmente, el agujero oval. Ese que se ve ahí es el agujero redondo menor, también llamado agujero espinoso. Ese agujero redondo menor o espinoso. Por ahí pasa el ramo meningio del nervio mandibular y la arteria meningia media. Vamos ahora a pasar a la fosa craneal posterior. Esa estructura que se ve aquí, o piso craneal posterior. En la fosa craneal posterior encontramos el siguiente agujero. Miren acá, que se encuentra en la porción petrosa del temporal. En la porción petrosa del temporal encontramos el conducto auditivo interno. Ese que se ve ahí. Por ese conducto auditivo interno, de este lado se ve un poquito mejor. Por ese conducto auditivo interno, pasa el nervio facial junto con el nervio vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. También podemos decir que hay un ramo sensitivo del facial que se llama nervio intermediario. El nervio intermediario acompaña al nervio facial junto con el vestíbulo coclear y la arteria laberíntica. Vamos a alejarlo un poquito para que lo ubiquen un poquito mejor. Pasamos al próximo agujero, este que se ve aquí. Es un poco más grande que los demás. Ese es el agujero yugular. Podemos verlo desde acá, desde adentro. Miren, ese agujero que se ve ahí. Debajo del conducto auditivo interno, allá, es el agujero yugular. También llamado agujero rasgado posterior. Lo volteamos para verlo un poquito mejor. Y miren que grande se ve ese agujero. Agujero yugular o agujero rasgado posterior. Este agujero, miren como se ve ahí una espina, la espina yugular. Esa espina que se ve ahí, divide el agujero en dos porciones. Una porción anterior y una porción posterior. O también llamada porción vascular y una porción nerviosa. Por ahí pasan los pares craneales 9, 10 y 11. ¿Cuáles son esos? Glosso faringio, vago y accesorio. El agujero magno, miren. El agujero magno, por este agujero pasa el nervio espinal. Que es el nervio onceavo pal craneal. Junto con la médula oblongada. La rama espinal de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales. Y también las meninges. Ese es el agujero magno. Otra cosa importante que por este agujero, miren acá. Que se encuentra entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloide. Que debería de ir ahí, no está ahí. Es un agujerito que se llama agujero estilo mastoide. Por ahí sale el nervio facial del cráneo. Que es el séptimo pal craneal. Él entra por el conducto del tubo interno. Acá. Y sale del cráneo por el agujero estilo mastoide. Aprendanse eso bien. Por último tenemos el conducto del hipogloso. Ese agujero que se ve ahí, conducto del hipogloso. O agujero cundilo anterior. Por ese conducto del hipogloso. Es que sale el nervio hipogloso. Es el doceavo pal craneal. Hasta aquí señores. Con respecto a los agujeros más importantes de la base del cráneo. Y las estructuras que lo atraviesan. Apréndanselo de esa forma. Y no se le va a olvidar nunca. Vamos a hablar ahora de los pisos de la base del cráneo. Y las estructuras que lo conforman. Aquí tenemos el piso anterior de la base del cráneo. Está formada por las siguientes estructuras. Esto aquí es la porción horizontal del hueso frontal. O también llamada porción órbita nasal. Aquí vamos a tener las eminencias frontales de ambos lados. La apófisis crista galli. Acá. Que eso pertenece al etmoides. Vamos a tener también el cuerpo del esfenoides. Y el límite posterior será el borde del ala menor del esfenoides. Aquí tenemos las apófisis clinoides anteriores. Y continúa acá el otro borde posterior del ala menor del esfenoides. Esto es cuerpo del esfenoides. Alas menores del esfenoides. Lámina cribosa del etmoides. Apófisis crista galli. Agujero ciego. También encontraremos ahí los agujeros mental anterior y posterior. Aquí vamos a encontrar algunas eminencias que son denominadas eminencias. Estas dos eminencias son las eminencias orbitarias del frontal. Vamos a pasar ahora al piso medio de la base del cráneo. El piso medio de la base del cráneo. Aquí podemos observar. Miren aquí en una vista lateral. Eso que se ve ahí es la silla turca. O fosa hipofisiaria. Ahí se aloja la glándula hipófisis. Vamos a tener también las alas mayores del esfenoides. Eso que se ve aquí. Alas mayores del esfenoides. Se encuentran localizadas en la fosa media de la base del cráneo. O piso medio de la base del cráneo. Alas mayores del esfenoides. También tenemos la porción petrosa del temporal. Esto aquí correspondería a la escama del temporal en su cara interna. Porción petrosa del temporal. Esto que se ve acá. También encontramos los agujeros que mencionamos. Ojito. Ojo pelado. Ese agujero que se ve ahí. Que sigue para allá. Es el agujero rasgado anterior. Miren bien. Agujero rasgado anterior. Por ese agujero. Estructura importante para fines de exámenes. Pongan que no pasa ninguna estructura importante. Para fines de exámenes. Pero según otros autores. Menciona que por ahí pasa el nervio petroso mayor. Pero para fines de exámenes. No lo consideraré importante. O bien ese agujero. Agujero rasgado anterior. Solamente lo menciono. Para que puedan ver. Donde está localizado. Ese que se ve ahí. En el piso medio. De la base del cráneo. Es el conducto carotidio. Que va hacia allá. Conducto carotidio. Que penetra. En la porción petrosa del temporal. Esto acá. Es el piso posterior. De la base del cráneo. El piso posterior. De la base del cráneo. Este borde. Que se ve aquí. Posteriormente. En la porción petrosa. Sería la estructura. Que divide el piso medio. De la base del cráneo. Del piso posterior. En la fosa craneal posterior. O piso posterior. De la base del cráneo. Encontramos esas dos fosas. Que son inferiores. Se denominan fosas cerebelosas. Y estas dos fosas. Son las fosas cerebrales. Atiendan esas estructuras. Fosas cerebrales. Arriba. Fosas cerebelosas. Abajo. Eso está en relación con el cerebelo. Que descansa en esas estructuras. Y acá descansa el cerebro. Específicamente el lóbulo occipital. Ojo también con esto. Que se ve acá. Esto correspondería. A una estructura. Que se relaciona con el seno recto. Esto es la protuberancia occipital interna. Esto se relaciona con el seno transverso. Y aquí con el seno sagital superior. A esta estructura. Que se ve ahí. En forma de cruz. Se denomina. Prensaderófilo. O. Confluencia de los senos. Apréndanse eso. Prensaderófilo. O confluencia de los senos. También en la fosa cranial posterior. Miran aquí. Esa estructura que desciende. Hacia allá. Eso se llama canal vacilar. O clibus. Eso se relaciona con la arteria vacilar. Que pasa acá. Viene desde las arterias vertebrales. La arteria vacilar. Que se forma por la unión de las arterias vertebrales. Y termina. Descansando a ese nivel. En el canal vacilar. Eso es con respecto a los pisos de la base del cráneo. Lo que tienen que saberse. Más adelante estaremos hablando de la bóveda craneal. Y los traumas craneoencefálicos severos. Es decir. Las fracturas del cráneo. Espero que hayan entendido este tema. Y no olviden suscribirse a este canal.